cero tolerancia siento inmensa vergüenza con lo que dijo el presidente y le pido disculpas de todo corazón al pueblo israelí en nombre de los millones de colombianos columna de francisco santos para semana para poner en perspectiva el tamaño del horror que vivió israel el pasado fin de semana con la ofensiva terrorista de jamás los 1.200 asesinados equivalen a 6.000 en colombia o a cerca de 30.000 en eeuu los atentados terroristas a las torres gemelas en nueva york en septiembre 11 de 2001 dejaron 3.000 muertos hay momentos en los que un hecho y las reacciones de las personas los definen en su naturaleza el terror que jamás impuso y como si fuera poco se vio su sevicia en vivo y en directo contra hombres mujeres niños y abuelos indefensos no tiene precedente ver parejas despedirse o escuchar a un padre agradecerle a dios que asesinaron a su hija de 8 años y no la secuestraron sólo hace parte de ese universo de dolor que hemos podido seguir desde el mismo inicio de esta tragedia mundial de ahí que la reacción del presidente gustavo petro si en minúscula pues ni siquiera merita ese reconocimiento merezca una condena contundente y sin ambigüedades no es hora de aguas tibias o de grises no los hay no los puede haber y quien pretenda que si carece de sentido alguno de humanidad fue una masacre brutal que no tiene justificación alguna petro no sólo condonó la acción y la justificó sino que además a un pueblo con 6 millones de muertos los acusó de ser iguales a sus victimarios los nazis y no digamos mentiras lo que hemos visto en la mayoría de universidades americanas en muchos seguidores del pacto histórico y en politólogas y pseudo politólogos en Colombia van en esa misma dirección ni a hablar de las bodegas petristas que bien pagas y bien montadas se utilizan para promover a su gestor y atacar a quienes le hagan oposición no vale la pena prestarles atención pero existen precisamente para crear las condiciones de violencia y de xenofobia que petro exhibió con toda claridad en su respuesta a esta terrible tragedia producto del odio del que se nutre esa izquierda radical que no construye nada lo más grave de esta declaración del presidente no es que haya creado la obvia reacción del gobierno de joe biden que además valga la pena recordar lo llamó a felicitarlo inmediatamente fue electo mientras nunca llamó al entonces presidente iván duque para responder su llamada de felicitación o que jamás lo haya convertido en su canciller felicitándolo en sus cuentas de redes sociales lo grave es que con unos narcos empoderados con un ln que crece en venezuela unas farc que recuperan su poder al amparo del negocio en la coca y unas fuerzas armadas desmotivadas el incentivo de actuar de la misma manera y ante un gobierno encabezado por un presidente que legitima el uso del terror crece y casi se pone de moda no nos extrañemos si vemos en colombia a estas organizaciones terroristas usar elementos de esa frenética barbarie de jamás para generar terror y obtener más concesiones de un gobierno dispuesto a entregarla y si recordamos hechos como el secuestro de la iglesia de la maría por parte del ln o los campos de concentración que tuvieron las par pues ese incentivo llega a un terreno que ya está abonado este presidente en poco más de un año destruyó una política exterior que durante décadas se había construido y que hacía de colombia un país confiable serio y respetable de en esta materia un país con apego a las libertades y a la democracia que quedan en el cesto de la basura y que quien sabe cómo se van a poder recuperar un país que con militares que hacen parte de las fuerzas de paz de la ONU en la península del Sinaí ahora apoya a los terroristas de jamás y justifica sus acciones que va a decir israel la verdad el desactuino y la barbaridad de los comentarios de petro no tienen precedente hoy colombia no es un país confiable para occidente y claro rusia china cuba venezuela irán y obviamente jamás están felices con este nuevo aliado que les da la espalda a los valores de la libertad y la espalda a los del autoritarismo la dictadura y el terror siento inmensa vergüenza con lo que dijo el presidente y le pido disculpas de todo corazón al pueblo israelí en nombre de los millones de colombianos la gran mayoría que pensamos de manera totalmente contraria a lo que expresó pedro esa opinión no me representa no nos representa y el dolor de ir a él es el dolor que siento y que sentimos millones de colombianos quizás el único consuelo si lo puede haber pues las declaraciones de petro muestran su inhumanidad es que hay un burro mayor en la región que ayer dijo que jesús fue un niño palestino condenado por el imperio español se imaginan quién si nicolás maduro el mafioso líder venezolano quien ya nos tiene acostumbrados a sus salidas de madre pero finalmente es poco consuelo pues ver el terror en directo el dolor ahí y el regodeo de los palestinos con los cadáveres con los secuestrados y con el terror rompe el alma de cualquier ser humano digno de llamarse o de sentirse así